Y empezamos a grabar, eeeeh, que pedo pinches youtubers putos, lol xd, no se crean, eeeeh, aquí les traigo, eeeh, ese es el Vseiken, aquí les traigo este gameplay haciendo babosadas, pendejadas y más, Grand Foro 5, aquí platicando con el Seiken, pues, para no sentirme tan solo, eeeeh, que rollo vato, que rollo youtubero, paque 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 paque, eeeeh, ven, es el perry, el number one perry, de aquí, de la lista de amigos del Primo King, eeeh, wee, 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 paque 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 paque, Hola, hueloo, eh, ven aquí, aqui en lo que yo ando haciendo estupidez y todo, voy a andar aquí cotorrendo con el Seiken aquí, a la chica de la caquete, van a ver, van a ver, el cotorreo que tiramos estos veces normalmente, chingao, que putos iba a ser, ya no se que voy a hacer, ¿que onda? Como lo de hace rato, ¿no? Que estamos cagados de la risa Si no mames, ¿qué es la verdad que sacas? Con este bebé que dice Bueno, es más bien, les voy a hacer una pregunta a todos ustedes Que quieren saber Si a ustedes no les duele el chiquis liquis Cuando hacen un mojón acá de esos que están bien duros ¿Para qué sí les duele, chavalos? ¿Para qué? Si les duele o no les duele, ¿eh? LOL Bájese el carro, bájese el carro, bájese el taxi, bájese el taxi, maldito gay Dame su taxi Tome tú, maldito taxi, gay Yo el swag A ver, vamos a hacer la chota Ah, y ahí está el vellito Si no saben, el vellito Es con quien se cotiza, el pinche sei Que en hace rato me uní a su grupo Estaba en charla de juego No salió para decirme quién de perre, ni nada, ni nada Y el otro que sí estaba viendo ahí que yo me uní, no le dijo nada Van a ver, se cotizan, se cotizan los dos Se cotizan No, no se llevan bien con el primo Lo odian Voy a llorar Todos lo borran a la ñonga Y yo le dije Y pues yo nomás le dije que chingue a su madre, pinche morro pendejo Y me muteó Y me muteó nomás por eso, es como le habían pinchado a tu pasado de verga, no No más poquito No más poquito No más poquito, no no Ah, weón Invítale a ángelme para que me caje el palo todavía Eh, weón, weón, a ver Si el Seiken se cotizan los dos, si, hace rato me uní a su party, y no, nada, ni de yentro, que onda perris, nada, nada, dije, ah, no van a cotizar, nada, está bueno, no, está bueno, y luego miro que están los dos en charla privada, y ya me fui, y dije, no me vuelvan a hablar en su perra vida, y ya me salí, y ya llegó el Seiken, y dije, no, 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 no me hables, que te cotizas con el vellero ya, y le digo, no, es que me quede, yo ni te voy a vender la tele, que es el que te quedas, y le digo, y luego el vellero, ¿por qué no te dijo el que sí estaba jugando, se chen y estrae, maldito, tú que sí estabas viendo la tele, no le dices que me uní a la party, voy a llorar, me borraste de amigos, maldito, bloqueaste comunicaciones, no, está bueno, no, 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 está bueno, está bueno, ya, te pareces al Frauny, no, están igual los dos, sobres, 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 Ruben, ¿por qué no se conecta? Hace rato se me echó a tu... Pro... Pues sí, pero yo, ¿cómo voy a saber si se conecto? No sé, ya me borro de amigos Maldito Estoy sentido, estoy sentido ¿Qué dijo Ruben? Estoy sentido Nomás, sí Luego le dijo al Seiken Seiken, ¿para qué borras al primo de mis amigos? No, ni siquiera me Me envió solicitud de amistad otra vez Ni nada, para siquiera Rechazarla, ¿no? Se pasa de lanza Yo quería que me la mandara de nuevo Para rechazársela Por que se pasa de lanza Pero no Dije chingao Ya no se la voy a poder rechazar Fuck, fuck, fuck Nada que me la rechazó, dije chingao Nada que me mandó nada Sí Sí El LOL Seiken que está ahí hablando con tu carnal Alamara Con mi amada, güey, ya Ah, con su amada Saludos a la suegra LOL LOL El primo dice Que a la suegra Gol Ehhh Ven para acá, Sebas Ven para acá ¿Qué onda Sebas? Sebas Sebas, Sebas Pon al Sebas Y le diga GOLO SWAK YOLO SWAK ¿Qué onda Sebas? Sebas, dile Sebas, dile Sebas Sebas Hello Viseiken Jr Ah wewe Ah no, como se quería poner el 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 Kakaroto Ranger Kakaroto Ranger Eh, como ven ese morreo Combo Como se quiere poner Kakaroto Ranger Ranger Ranger, ah Ese morreo es pro, ese si sabe De caricaturas chidas wey O Dragon Ball Z Ese morreo es pro Ese es buen cuñado Ese no como su carnal El Seiken No Se me acorda el No, el Seiken se cotiza con el Vegero, los dos A ver Mejor Prefiero al Kakaroto Ranger o como si quiera poner Jajaja Ese es pro Ese morreo si es pro pero o no como otros que no quiero mencionar WAMMY WAMMY LITTLE BITCH si ya ni siquiera quieren jugar Black Ops conmigo ese cotista está en el puro Facebook cotorreando a Motumbo ya que si jugué ángel, Black Ops nomás una hora ya ven, pero nomás juega con el ángel nomás el ángel, porque el ángel es su picayelo le dije que yo quería hacer su picayelo, pero dije que no, que nomás quería la del ángel está bueno, no, está bueno pues está bueno pues verga, soy yo que iba a hacer no me soy un inútil para manejar que ahora soy el PROS una banca LOL perdonen pero viajar por la banqueta es más rápido, lo siento creo que hay mucho tráfico acá lo siento, lo siento, lo siento espérenme, lo siento perdonen, perdonen perdonen, perdonen compromisito no hay un poste, me salió de la nada ese poste no estaba allí se me atravesó el pinche poste hay un poste y se atravesó de la nada oh mira qué carro es este no manches, ya están metiendo los carros de grande foto 4 aquí no no vengo por acá, vengo por acá, a ver disculpe, disculpe, disculpe me siento pasar por aquí no sé pero este me dijeron que me dicen que esta es la ruta para ir a mi destino perdonen, perdonen, perdón perdón, perdón muévete